¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí Derrick28comentorando Y estamos en Portal, lo dejamos por aquí Vamos a ir a otra prueba Estoy grabando esto prácticamente después No prácticamente, literalmente después de jugar el tercer capítulo Porque me apetecía mucho jugarlo Y no me podía esperar a ver si es que el video que subía tenía 1000 likes o no Pero el punto es este Subiré... ¡Uh! ¡Qué cabrona! A ver un momento, compañero ¡Qué cabrona! El punto es este Grabaré muchos capítulos de corrido y en el caso de que sigan Teniendo 1000 likes, pues los seguiré subiendo Y no pasa nada, así que eso Quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso Para hablarte de nuevo De la vez que vi un ciervo Es que supuestamente me tienen aquí recluido Y nunca me dejan salir Con lo que está cabrón Supongo que tendré que traer Eh... El... Bloque ese Hasta acá Pero no sé cómo llegar, la verdad, eh ¿Esto de aquí puedo hacer algo o no? Mira, voy a bajar Eh... No sé A ver, podría ir hasta allá Pero... No sé ahora mismo Voy a ir... Vamos a hacer algo Voy a... Voy a venir a... Voy a poner este portal aquí Voy a poner un portal aquí Y el otro ahí Voy a hacer algo ahora mismo Voy a dejarme caer Y a lo mejor Si que me deja irme por acá Genial, 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 genial A ver, tú, cabrón Dame el bloque Que ahora necesito un momento Ahora mismo Mmm... Podría poner, creo yo, un portal ahí Y otro aquí Y me tiro Creo que esto funcionaría para llegar hasta... ¡No! A ver, no, no llega, no llego, no llego, no llego Hmm... ¿Por qué hay un... 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 Eso para saltar aquí Me interesa... A ver... Podría llegar así No, vamos a ver que lo pienso, eh Tampoco que hay mucho misterio para subir aquí Porque esto de aquí está automático ¡Ah, amigo! A ver, espera Si lo corto, ¿qué pasa? Esto se baja, ¿no? Entonces lo voy a cortar Esto se bajará Con lo que ahora saltando Aquí Podría llegar aquí Y esto me llevará hacia arriba Y no me preguntes para qué quiero llegar arriba Pero a ver, si es que esto está aquí Pues vienes por algo Iré para arriba Mmm... Por si acaso pondré un portal aquí En el caso de que me pierdo algo A ver, subiré aquí Esto me llevará para allá Aquí tengo que poner otra cosa Ahora, aquí tengo que poner un rayo Podría poner el rayo de abajo aquí, eh Pero ahora mismo no tengo muy claro cómo ponerlo Vamos a ver qué cosa me da Aquí me dará un bloque Pues genial Ehhh... Tú tranquilo Yo esto lo analizo un momento en mi cabeza Y a los minutos ya tiene... No, a los minutos Es que a los minutos A los segundos ya tiene respuesta ¿Dónde es el bloque? ¿Dónde es el bloque que me han botado de ahí? Si me han botado un bloque ¿Dónde está listo? Pues no es donde está La verdad, bueno Subiré, subiré, subiré Pondré de nuevo para que me quiten el bloque Porque no necesito ¡Ah! que aquí está Estoy listo demasiado Bajaré por aquí Y miren, aquí El punto es que... No, por aquí no A ver, es un normal El punto es que tengo que... Dejadme un momento aquí El punto es que tengo que llevar el bloque hasta allá Es que me da mucha flojera venir hasta aquí de nuevo, eh No es porrada Bajaré por aquí Y el punto es que tengo que llevar... Ah, ahora sí Tu compañero ven aquí Que ya no te necesito a ti Necesito este bloque Que apunte hacia allá ¿Por qué? Pero se preguntaron algunos Porque si pongo así Ahora esto se activa, creo yo, ¿no? A ver, un poco más abajo o no ¿Se ha activado o no? A ver, iré para allá A ver, es que no sé, eh Iré para allá A ver si se ha activado o no Saben lo que trato de hacer, ¿no? El hecho de poner el láser por este portal Ya ves, se ha activado Ahora sí que puedo ir por aquí Esto me manda para arriba Incluso más arriba De hecho, debí traerme el bloque El otro bloque Maldición, bueno, no pasa nada No, bueno, no pasa nada Pero esto ya está hecho Esto ya... Bitch, please Easy, well, play Cabronaza A lo mejor me enseñe un siervo No sé por qué me hace ilusión Que me enseñe un siervo Con realidad en la vida Así que sí que los puedo ver A ver, iré para allá Para allá Es que si haces automáticamente Estoy aplaudiendo ahora mismo, eh Me estoy aplaudiendo a mí mismo Da igual Pondré eso aquí Has pasado la prueba No me digas No vi al siervo hoy Sé que vi a algunos humanos ¿Qué dices? ¿De verdad? Pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba De los que necesito Hay más humanos Oh my god Creí que era el último, la verdad, eh No es por nada Pero que... a ver Hmm... Me interesa mucho que salga el portal... Portal... Portal 3 Porque si no, pues... Me voy a quedar aquí con la... Te apuesto a lo que sea Que Portal 3 y Highlight 3 Van a estar en algún... En algún momento de su historia unidos Porque ya te digo Aquí sale Black Mesa, creo, ¿no? Porque los... Los saltadores estos salen de Black Mesa Estos puentes son haces de luz Que conduzco desde la superficie Si te frutas con uno Será como si estuvieses en el exterior Con el sol iluminándote el rostro ¿Qué dices? Pero también te prenderá fuego al pelo No lo hagas No lo voy a decir, evidentemente No sé por qué me pone esto Cuando en realidad podría hacer puentes y esta Ah, bueno Ahora lo entiendo A ver... Eh... Pongo portal ahí Esto no debería caerse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo poner? ¿Por qué no atraviesa el portal ahí? Eh... A ver... A ver, espera un momento Voy a ir por aquí primero Después bajaré y haré puente hacia aquí No sé por qué Tú tranquilo, yo... Es que... No sé cómo pasar ahí, eh La verdad Mmm... Bajaré un rato para ver la situación desde abajo A ver cómo podría... Ya ves, puedo ir por allá, creo, eh Lo malo es que... Mira, voy a hacer... Voy a jugármelo un poco Aquí, genial, genial Me ha salido bien Y... ¿Para qué hablo hecho esto? Nunca lo sabremos Pues... Podría, creo yo... Jugármela de la manera... De manera que... Ya... Se me ha corrido algo Podría poner, por ejemplo, esto aquí Y podría estar ahí al fondo ¿Por qué? Porque estoy listo Iré para allá Y a partir de aquí Creo que sí Podría... Poner portales Aquí, por ejemplo Caerme aquí Y luego aquí Y agarrar el bloque ¡Vaya! 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 No es por nada! ¿Por qué no pasa aquí? ¡Ah! ¡Que esto es vidrio! Pues mira, salto aquí y no pasa nada Esto ya está hecho, eh! Lo sabes tú, lo sé yo Ahora, para bajar, podría tranquilamente poner un portal aquí Y aquí Y aquí Y ya está ¡Ya está! ¡Excelente! Eres un depredador Y estas pruebas tu presa Por cierto, experimentábamos con tiburones en la siguiente prueba ¿Qué dices? ¿Sabes qué animal asesina a quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón aserrado La respuesta correcta es nadie Nadie es tan absurdamente cruel como tú ¡Ah! ¡Vaya! Supuestamente me dice que yo le he matado porque ella, a pesar de que ella quería ayudarme Es que en realidad, si se han pasado, de hecho, trataré de pasarme Si es que llegamos a pasar todo esto, será una tontería, pero me pasaré por Talundo seguramente también Aunque debí pasármelo antes que este Eh... Un momento, Doña Grados El punto es que no quiero spoilear mucho, pero hay una tarta Que ya me prometió, entre comillas, porque quería recompensarme en el Portal 1 Pero al final te quería matar y es que en realidad, supuestamente era mentira, pero al final de verdad tenía la tarta con lo que nunca subimos Y es que de verdad quería darnos la tarta o no Y ese... esa muerte, entre comillas, era una prueba de verdad o no Bueno, da igual Pues... Mmm... Yo me iré por aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Eh! Encontré huevos de pájaro aquí arriba, los dejé caer en el mecanismo de la puerta y la atrancó ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Es por llevarte los huevos de pájaro A ver... Mmm... Debe ser la madre, ¿no? La que puso los huevos ¡Está furiosa! Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí muy pronto, te lo prometo Solo tengo que pensar cómo ¿Cómo escapar? ¡Que viene! ¡Continúa! Finge... finge que no me has visto Ya, ya, ya... A ver... Hasta que tú pienses pues igual tenemos un buen rato Digamos que estará... Indispuesto indefinidamente Ok... Volvamos a las pruebas Ok, 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 ok... A ver... Mmm... Me interesa... Venir aquí... Lo bueno es que no puedo hacer puente así Es decir... Me veo a mí misma ahí, oh my god Soy súper sexy, oh my god Ahora me veo a mí misma por aquí Es más... Es más, puedo hacer aquí así Hacer un súper bucle Bueno, da igual, a ver... Dejar las tonterías Evidentemente no puedo hacer... Cositas por aquí... Con lo que me interesa... A ver, tú tranquilo, esto yo lo tengo bajo control Creo... Mmm... Así que... Tú... Tranquilo, compañero Tú... Eh... Esto lo he dicho 80 veces, da igual Creo que puedo poner... Así... Portales aquí... Mierda, me caigo... Vaya, 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 vaya... Tengo una idea y es que podría hacerlo súper rápido Ahora que lo pinzo... Ya... Ya sé cómo hacerlo... Puedo ponerlo súper rápido y en el momento de caerme Podría poner otro portal que me ponga el piso y a no caerme Esto está cabrón Ok... Ok... Volvamos a las pruebas Por ejemplo ahí y aquí... Y ahora pondría... Antes de caerme... Eh... No, 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 espera... Esto de aquí tendría que estar... Por aquí... Bueno, sí, sí, sí... Es que no sé muy bien... Mira... Pondría así... Y aquí... ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! A ver, espera... Esto tiene que ser un poco más arriba... Uy, casi... Pero a ver... Esto está cabrón... Si, si o no... Me voy a decir que... Que no me ha salido genial... A ver... Aquí... Tendría que poner otro portal... No, de hecho aquí tendría que poner otro portal, eh... Aquí... E irme por allá... Y... Ahora sí que sí... Irme un poco más por aquí abajo... ¡No! Soy subnormal... Me voy a hacerle súper genial... Maldición... Maldición... A ver, no pasa nada... Los... Los... Los tíos nerds... Los tíos nerds también tienen sus... Sus lados subnormales... Pero a ver... Ya sabemos cómo es... Eso sí... Aquí... Volvamos a las pruebas... Aquí... Y aquí... ¡Ah! Aquí... Ahora sí que está cabrón... Solamente déjame poner esto bien y ya está... Ahora sabemos que tenemos que poner esto mejor... Así que... ¡Uy! Ahora sí que sí... Voy por aquí... De hecho... Aquí es como... Sentiría... Mira... Estoy exactamente al frente mío... Y de hecho... Tengo esas botas que tengo ahí... Por eso es que no me hago daño... Esas botas son... Para que no me hagan daño... Bueno, da igual... ¡Oh my god! Me siento en un puto bucle... Vomitaré en 3, 2, 1... ¡Vomitaré! 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 Ahora para atrás... Bueno, da igual... A ver... Tengo que poner un portal... Que vendría siendo este... Por aquí... ¡No! ¡Pero sí le he puesto como para que no choque! ¡Maldición! Ahora que lo pienso... Si pongo el portal... Bien... Podría quitar la cámara y todo... Si pongo el portal derecho... Bien... Aquí... Podría... No, maldición... Pensé que podría darme... Sin... En este punto en el cual... Debería poner un portal... A... A ver... Bajaré... Debería poner un portal más arriba... A ver que lo pienso... No sé qué hago aquí, eh... Debería llegar allá antes... No, es que necesito el bloque... Evidentemente... A ver... Déjame un rato tú pensar esto... Si sé más o menos cómo lo voy a hacer... Pero... Está cabrón un poco... Así que... Saltaré y pondré un portal ahí... Ahora... A partir de aquí... Lo malo es que no puedo poner... Portales... Ahora... Ahora sí que sí... Ahora sí que sí que me va a salir... No... Creo que le he cagado, eh... A ver... A ver... Está bien el portal... Pero le he cagado un poco... Porque tendría que estar un poco más abajo... Ahora sí que sí... Ahora el portal... Este... Debería llevarme hasta por allá... Y a partir de aquí... Podría ser capaz... De yo bajar... Aunque ahora... Ahora que lo pienso... No sé muy bien cómo bajar, eh... Mondría un portal aquí... Más abajo... Pero a ver... Necesitaría el... El cubo aquí... Aquí... Y lo agarro rápidamente... Ya está... Bueno, glados... Nos vamos a poner con mi inteligencia, compañera... Lo hiciste tan bien... Que voy a apuntarlo en tu informe... En la sección de reconocimientos... Hay espacio de sobra... Estuvo bien... Pasable... En mi sección de reconocimientos... Hay espacio de sobra... Lo mismo es porque... No tenía tantos reconocimientos... Por aquí... A ver... Si quieres un robot... Supuestamente... El mayor robot de todos... Si te ha matado... Es un reconocimiento, cabrón... Que va a haberas torretas... La recuerdas... ¿Verdad? Esas cosas blancuzcas... Repletas de balas... Ah... No... Eso lo serás tú... En cinco segundos... A ver... A ver, compañera... Deja un poco los arcasmos... Y vamos a hacer aquí... Algo cabrón... Aquí no puedo poner nada... Evidentemente... Aunque ahora lo pienso... Si lo agarro... Es que las torretas... Si me ven... Es como que... Me empiezan a atacar de pronto... Pero si las pongo... Una contra otra... Creo que se dan entre ellas... ¿No? O no... No, no, no... Maldición... Eh... Pondré un portal aquí... Rápidamente... E iré atrás tuyo, compañero... Que te vayas... A ver... Aquí hay otra torreta... Pondré uno aquí... Y otro en tu piso... ¡No, no, no! Que no me ataques... Que no me ataques... Ahora, ahora... Ahora han puesto una... Una... Una música un poco más fuerte... Que la anterior creo... Yo no sé muy bien por qué... Pero da igual... Subiré por aquí... Creo yo... Oh my god... La torreta no debería haberme de por aquí... Eh... Me bajaré por aquí... Agarraré esto... Creo... No sé para qué me servirá... La gente... La torreta ahí me está viendo... Eso... Eso tenlo claro... Y lo malo es que no puedo hacer... Mmm... No puedo hacer... Ah, bueno... Puedo ir por ahí... Y les puedo botar los cubos... Claro... Por eso me van a entrar los cubos... Les puedo botar los cubos en la cara... Y ya está... Igual a este hombre de aquí... Podría ser así... Y pum... Va en la cara... A ver... Esta música me pone de los nervios... En serio... A ver ya... Lo bueno es que... No quería bajarle porque evidentemente... Quiero escuchar cuando habla Glaos y eso... Pero a ver... No pasa nada... Que la música esta me toca demasiado la nariz... A ver... Hay demasiadas torrentas ahí... Lo bueno es... De que por aquí puedo observar más o menos el... Panorama... Mmm... Y podría... Hacerlo de la siguiente manera... Voy a ir aquí... Primero voy a quitar la cámara... La verdad es que en realidad... No tiene nada que ver que quite la cámara o no... Pero me hace... No me gusta para nada que me estén viendo... Evidentemente... Este hombre... Uno menos... Uno menos... Uno menos... Uno menos... Estos dos... No les puedo hacer lo mismo a estos dos... Pero... Si que puedo hacer... Eh... Si que puedo hacer esto... Está abajo... Ahora mismo dejo esto caer... Y le cae encima a este cabrón... Uno menos... Ahora falta el otro... Que no os tengo muy claro como... Bueno... Lo podría hacer así... Y le tiro a su compañero en la cara... Compañero... Ahí tienes tus compañeros... Y ya está... Esto ya está bienchísimo eh... En realidad lo más difícil aquí eran las torretas... Porque esto lo traigo aquí... Y ya está... GG... Más torretas cabronaza... Eh... Eh... A ver espera un momento... Me acabo de dar cuenta de que... El video dura... No sé cuánto tiempo... Vamos a hacer una prueba más... O lo que tengan en mente de darnos... Porque evidentemente por aquí yo no puedo saltar... No bueno... Tengo que caerme... Una prueba más y ya creo... Por aquí seguro está Weidel... O no sé... Weidel... De hecho ni siquiera sé muy bien como se llama... Si es Weidel o Weidel o no sé cómo se llamará... Porque todavía no me lo dicen técnicamente... Pero solamente estoy recordando lo del Portal 1... Aunque en el Portal 1 creo que no sale... Bueno... Me estoy recordando cuando jugué... Por primera vez en el Portal 2... Así que bueno... Vamos a ver si es que quieres salseo... Para tener un ciclo de pruebas constante... Simulamos la luz diurna a todas horas... Y agregamos adrenalina al oxígeno... Tu percepción temporal... Podría verse alterada... La cuestión es... Que ayer fue tu cumpleaños... ¡Ay! Pensé que te gustaría saberlo... ¡Oh my god! A ver, a ver, a ver... Aquí comenzamos ya con lo cabrón... Esto de aquí... Esto de aquí... Si me hace pensar un poco eh... Para serte sincero... ¿Por qué te preguntarás tú? A ver... Aquí... En primera vez fuera... En realidad no es necesario... Pero me hace ilusión quitarlo... Podría poner un Portal aquí... Y esto aquí... Y haría un bucle, ¿no? Ah pues no... Ahora da igual... Dejando las tonterías... Eh... Esto... Es que en realidad... Eh... La luz tiene que pasar por los cuatro... ¿Si? Por los cuatro... Es decir... Si es que yo pongo esto... De aquí... Por aquí... Le doy a este... Ah pues no... Le doy a este... No maldición... Le doy a este... Y ya van dos... Pero solamente tengo un Portal... De hecho... No... Vamos a hacer algo... Voy a hacer... Que este... Esto si que me hace pensar eh... Voy a quitar esto... Y lo voy a poner... Tal que así... Con este lo doy a dos... Con este lo doy a dos... Directamente... Y... De aquí hago un Portal aquí... Y a... Aquí... No... Y aquí... Ya está... Y ya está... Bueno, bueno, bueno... Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado... ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno... Más bien... Una operación de cumpleaños... Bueno... Técnicamente... Un experimento... Me vas a convertir en robot... Pero es... Un regalo... Me vas a convertir en robot... Para que viva toda el... Toda mi vida... Toda la eternidad... Haciendo... Tus... Jodidas pruebas, ¿no? Cabronaza... Así... Así nunca se acabará la serie de Portal... No es verdad... Ah, dije que iba a hacer una prueba... Bueno, una prueba más que esta... Aquí me está gustando mucho... Y no lo digo yo... Está apuntado en tu informe... A los demás les quedaba mejor... Pero un científico apuntó... Que a ti... Te quedaba fatal... Vaya, vaya... ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? ¿Yo qué sé? Probablemente nada... Espera... Era una mujer... Aún así... ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda... En una universidad en Francia... Modo si está activo... Ha entendido lo que me ha dicho, ¿no? En pocas palabras... Que me he visto fatal... Pero a verdad igual... Pues mira... No sé si puedo... No puedo agarrarles el pie, ¿no? Como no me puede atacar este hombre... Podría ir por aquí atrás... Y tratar de empujarle esto... Uno por uno... Ahora sí que sí... Ahora sí que sí... Los cuatro en una... Compañeros... No se metan cuando te daré 28... Ahora sería... Podría ser capaz de... Venir por... Por aquí... Y a este hombre también empujarle... De la misma manera, ¿no? Compañero, cállate... Te debería caer... Ahora sí, ahora sí, ahora sí... Ya está... A ver... Ahora esto menos... Quitaré la cámara... No por nada... No por nada más... Sino porque me toca la nariz esto... Ahí ya hay un tipo... Vamos a ponerle una... Una barrera para que no nos vea... De hecho hay... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está protegido... Tiene la jodida escolta ahí... El cabronazo este... Creo que este de las pruebas... Ya recuerdo esta prueba... Y me costó un huevo pasarla... Ya ves... Es por lo mismo de que me atacan... Me costó un huevo... Un huevo pasarla... Aquí no me pueden ver creo... Pero por allá hay más torretas incluso... Me están viendo de hecho eh... Pero creo que no me pueden atacar... Así que me pueden atacar... Mierda mierda... Me salvó... Allí podría poner un portal... ¿Qué dices? No puedo poner portales ahí... A ver... A ver... A ver... A ver... Podría poner portales... No puedo poner portales ahí... ¿Qué dices? Eh... Podría saltar por allá... Y no sé para qué me sirve... ¡Ah amigo! Ya... Ya recuerdo más o menos cómo era esto... Es que tenía que poner un portal ahí... Y el otro portal por allá... Pero ahora que lo pienso... Me... Me venía como que muy rápido eh... Me venía muy rápido... No... No debería haber venido así... A ver... Ahora este... Esto de aquí... Maldición... Está cabrón eh... Este... Este de las pruebas más cabronas que hay por aquí... Ahora tendría que saltar... Y me podría caer en el centro... El punto es que... El chiste es... El chiste de caer por aquí... Es que nadie te puede atacar... Y de aquí... Podría... Ir... Hacia... El... Lugar este... Pero evidentemente... Sin... Joderla tanto... Ahora lo que tendría que hacer... Sería poner un... Un portal... Digo... Uno así para lo que es... Para la... Para que las torretas que están allá... No me puedan atacar cuando venga por aquí... A reventarles... Y aquí nadie me puede atacar... Y esas... Estas torretas tampoco... Entonces me llevo... La torre... No... Debería... Debería atacarlos... No... Es que me dan pena... No, no es verdad... Me van a dar pena estos cabrones... Lo que digo es que... Eh... Tengo que llevar esto... Hacia... El centro... Bueno... Si... Mejor les ataco... Mejor les ataco... Estoy todo cabronoso... Que se vayan... Que se vayan... Ahora me darán... Por la mala suerte... Me darán... Y... Y... Me terminarán atacando... Ya ves... No, no, no... No quiero morir... No quiero morir... Maldición... Ya la tenía casi... Pero a ver... He destruido tres torretas de esas cabronas... Solamente queda una y está mirando para otro lado... Hmm... A ver... Debería ser capaz de... Venir aquí... De nuevo... Tendré que subir de nuevo... Porque es la única forma de subir... Y venir por aquí... Y me iré rápidamente... A ver... Pero es que en realidad no es tan difícil... Si... No es tan difícil... O sea, ahora tengo que venir aquí... Y sacar a esta torreta... De hecho, esta torreta ya... Ni siquiera me es este... Me es difícil de controlar... Solamente... Tengo que venir aquí... Salta, salta encima de... Salta encima del bloque... Listo... ¿No puedes saltar encima del bloque? Salta encima del bloque... Ahora, ahora... Pondré esto así... Y pondré... El bloque aquí... Una vez estando aquí... Eh... Ahora... Las torretas de ahí... Recién me pueden ver... Creo eh... Hace un rato... Creo que no me podían ver... O algo así... A ver... Puedo ir atrás de ellos... Sin que se den cuenta... ¿No? Y ya está... Ya está... Ya está... A ver... Ya ven... Ya ven que las pruebas... Se ponen más difíciles cada vez... Eso está cabroncísimo... Eso me gusta en partes... Pero bueno... Espero que les haya gustado el vídeo... Ya sabéis... Mis likes para el siguiente capítulo... Así que likes favoritos... Comentan... Y nos vemos en el próximo vídeo... Chau...